Solo yo quiero decirte que por ti yo muero Linda, yo quiero expresarte lo que por ti siento Gritarle al mundo que tú eres mi medicina La que me cura el alma de cada herida Es un deseo insaciable que invade mi cuerpo Así fue que este amor que por ti siento Porque yo sé que tú me amarás Y llenarás mi alma de pasión Y curarás en el fondo mis heridas Que me dejaron los malamores Y que por ti vuelvo a vivir Y quien te canta es One Lord Solo yo quiero decirte que por ti yo muero Linda, yo quiero expresarte lo que por ti siento Gritarle al mundo que tú eres mi medicina La que me cura el alma de cada herida Es un deseo insaciable que invade mi cuerpo Así fue que este amor que por ti siento Porque yo sé que tú me amarás Y llenarás mi alma de pasión Y curarás en el fondo mis heridas Que me dejaron los malamores Que me dejaron los malamores Y que por ti vuelvo a vivir Y quien te canta es One Lord Solo yo quiero decirte que por ti yo muero Linda, yo quiero expresarte lo que por ti siento Es un deseo insaciable que invade mi cuerpo Así fue que este amor que por ti siento Porque yo sé que tú me amarás Y llenarás mi alma de pasión Y curarás en el fondo mis heridas Y curarás en el fondo mis heridas Que me dejaron los malamores Porque yo sé que tú me amarás Y llenarás mi alma de pasión Y curarás en el fondo mis heridas Que me dejaron los malamores Y que por ti vengo a vivir Suénalo, Jaiquesada Porque contigo yo he vuelto a vivir Ven llename el alma de pasión Ven llename el alma de pasión Que yo te doy mi corazón Te regalo la vida entera Un capullito y una flor Porque contigo yo he vuelto a vivir Ven llename el alma de pasión Este deseo insaciable que invade mi cuerpo Así nace este amor Que por ti siento Yo me cerra Yo me cerra El alma de pasión El alma de pasión